95, extrema A todos nos ha pasado, cuando tienes un problema económico te sientes solo en el mundo Y tu te mereces un mejor trato, un trato que solo el monte de piedad te da Más ágil y rápido, con la tasa de interés más baja y el avalúo más justo Nacional Monte de Piedad, el mejor trato Siga dos metros, de vuelta a la derecha, inclina el cuerpo 45 grados Tome el celular sobre el buró, escriba plomero, luego la colonia donde lo necesita Marque 25800, envíe el mensaje, espera un momento Usted ha logrado su objetivo, para encontrar un plomero un domingo a las 10 de la noche por una fuga de agua Ha recibido el nombre y teléfono de seis plomeros muy cerca de su casa, que se anuncian en sección amarilla Buenas noches Tecnología de búsqueda, sección amarilla, aquí lo encuentras Señor, señora, su hija y yo nos comimos la torta antes del recreo No es calentura, es hambre, porque cuando tienes hambre, todo es comida Por eso las galletas Crackles, traen la nueva promoción aliviana a tu hambre Busquen los rollos Crackles, compones pendiables por producto gratis O descuentos en Burger King Crackles, que el hambre no te alusione Promoción valida en la República Mexicana del primero de junio al primero de agosto Come bien Cuando tienes un sueño y sientes que nada te puede parar, solo con perseverancia y esfuerzo lo podrás alcanzar Soy David Villa, esta es nuestra historia y esta es la nueva Biscola Piensa en grande, pruébala Biscola, parma regional del mejor equipo del mundo Fútbol Club Barcelona Come bien Extrema, número 3.5 FM Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!